Portando la camiseta de la Selección Colombia iniciaron su jornada laboral los funcionarios de la Gobernación del Valle para brindar la mejor energía a cada una de las jugadoras que integran la Selección Colombiana de Fútbol que mañana, sábado 12 de agosto a las 5 y 30 de la mañana, disputará por primera vez los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda. Y desde aquí estamos con las oraciones, con toda la energía, mandándoles todo lo que ellas necesitan en este momento que es tener confianza y saber que ya llegaron muy lejos, que ya donde están eso para nosotros es un gran orgullo, que ya los pasos que den pues obvio que nos van a dar mucha felicidad. Un cuerpo técnico vallecaucano y seis jugadoras Valle Oro Puro hacen parte de la estructura del combinado patio, gracias al trabajo liderado por el gobierno departamental. A la señora gobernadora del Valle por aportarnos dineros para que hagamos esos festivales, torneos, la Copa Telepacífico, que todo redunda en que hagamos ese tipo de hazañas, de que podamos hacer historia muy pronto por el fútbol de medino colombiano. Desde los semilleros deportivos, las escuelas de formación, el programa deportista apoyado y los torneos de fútbol aficionado, la gobernación del Valle seguirá brindando apoyo para que el departamento continúe siendo pionero en el país del fútbol femenino.